sí aquí el despapalle que se arma antes de empezar a poner todo lo este todo lo navideño aquí mi esfera cortando pinos ya se hizo leñera ahí está todo despapalle aquí queremos que vean todo lo que como se hace el despapalle allá traigo mis trabajadoras adornando el árbol pero no está nada y no está nada todavía puesto es un despapalle